Un hombre fue reportado asesinado a balazos en la colonia Las Juntas. De inmediato, elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque se dirigieron al lugar. Fue en el cruce del camino a Colima y Mojonera, donde encontraron primero al hombre herido. Al llegar paramédicos, reportaron que ya había fallecido debido a las lesiones. Se informó que la víctima se encontraba en el sitio cuando varios sujetos le dispararon. De momento, se desconoce las causas de la agresión. Para el Noticiel.mx, Luis Everardo.